21 de mayo, Santa María Magdalena de Pazzi, religiosa, año 1607, Cristo en la Cruz nació en Florencia, Italia, en el año 1556, de la familia Pazzi que dio a la nación famosos políticos y militares y a la Iglesia Católica una de sus más grandes santas. Su padre era gobernador y la internó desde muy pequeña en un convento de monjas. Allí se encariñó grandemente con las prácticas de piedad y con la vida de retiro y espiritualidad. Era muy hermosa y de muy amable trato, y su familia la quería casar con alguno de la alta clase social, pero la jovencita demostraba tan grande inclinación a la vida religiosa que tuvieron que permitirle que se fuera a un convento. Escogió el convento de las Carmelitas porque allá le permitían comulgar con frecuencia. Hizo sus tres votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia antes que las demás novicias, porque le llegó una grave enfermedad que la llevó casi a las puertas de la muerte. Una frase que le impresionó mucho fue aquella de San Pablo que le dijo el sacerdote el día en que le colocó el crucifijo que llevan las religiosas. A mí libre me Dios de gloriarme en cualquier otra cosa que no sea la cruz de Jesucristo. Desde ese día se llenó de un inmenso deseo de sufrir por amor a Jesús. Cuando la transportaban a la enfermería después de hacer sus tres votos, Magdalena tuvo su primer éxtasis que le duró más de una hora. Su rostro apareció ardiente y deshecha en lágrimas sollozaba y repetía, Oh amor de Dios que no eres conocido ni amado, cuán ofendido estás. En los siguientes cuarenta días tuvo inmensas consolaciones espirituales y recibió gracias extraordinarias. Los especialistas dicen que cuando un alma se consagra totalmente al servicio de Dios, el Señor le concede al principio muy agradables consolaciones espirituales, a fin de prepararle para los grandes sufrimientos y las terribles pruebas que vendrán después. Luego les llegan días de tinieblas interiores para acabar con todo rastro de egoísmo y llenar el alma de humildad y para convencerse de la gran necesidad que tienen de la ayuda de Dios. Así le sucedió a nuestra santa, Dios le mostró las inmensas ventajas que consiguen para su alma y para la santificación de otras personas, quienes sufren con paciencia. Y desde entonces fue creciendo sin cesar su deseo de sufrir por Cristo y por la conversión de los pecadores. A una religiosa que le preguntaba cómo podía soportar sus dolores sin proferir ni una sola palabra de impaciencia, le respondió, pensando y meditando en los sufrimientos que Jesucristo padeció en su santísima pasión y muerte. Quien mira las heridas de Jesús crucificado y medita en sus dolores adquiere un gran valor para sufrir sin impacientarse y todo por amor a Dios. María Magdalena Pazzi Santa María Magdalena de Pazzi escogió un lema o programa de vida que se ha hecho famoso. Decía así, no morir, sino sufrir. Ni morir ni curar, sino vivir para sufrir. Y repetía, oh, si la gente supiera cuán grandes son los premios que se ganan sufriendo por amor a Jesucristo, todos aceptarían con verdadero gozo sus sufrimientos, por grandes que sean. Después de uno de sus éxtasis contaba, vi el amor inmenso que nos tiene nuestro Señor y vi también que las almas que ofrecen sus sufrimientos uniéndolos a los sufrimientos de Cristo se vuelven inmensamente hermosas. Oh, si las gente supieran lo mucho que ganan cuando ofrecen a Dios sus padecimientos. En medio de su éxtasis hablaba con un ser invisible, y abrazando su crucifijo, con rostro brillante exclamaba, oh Jesús mío, concédeme palabras eficaces para convencer al mundo de que tu amor es grande y verdadero y que nuestro egoísmo es engañoso y tramposo. Y en sus conversaciones buscaba siempre almas que quisieran dedicar su vida entera a amar a Jesucristo y ofrecer por él todos los sufrimientos de cada día y de cada hora, con todo el amor de su espíritu. Le aparecieron en sus manos y en pies los estigmas o heridas de Cristo crucificado. Le producían dolores muy intensos, pero ella se entusiasmaba al poder sufrir más y más por hacer que Cristo fuera más amado y más obedecido y por obtener que más almas se salvarán. Tres religiosas, encargadas por el director espiritual escribían lo que ella iba diciendo, especialmente las revelaciones que recibía durante su éxtasis. Y de todo esto salió el libro titulado Contemplaciones, que llegó a ser un verdadero tratado de teología mística. San Alfonso de Ligorio apreciaba inmensamente este libro y en sus obras lo cita muchísimas veces. Martirizada en su cuerpo por heridas dolorosísimas, cuando los dolores se volvían insoportables. Ella pedía valor al Señor diciéndole, Ya que me has dado el dolor, concédeme también el valor. Y recibía fuerzas sobrenaturales para seguir sufriendo sin impacientarse ni quejarse. Además de los dolores físicos le llegó lo que los santos llaman la noche oscura del alma. Uno cantidad impresionante de tentaciones impuras. Sentimientos de tristeza y desgano espiritual. Falta de confianza y de alegría. Sufría de violentos dolores de cabeza y se paralizaba frecuentemente. La piel se le volvía tan sensible que el más leve contacto le producía una verdadera tortura. Pero en medio de tantos suplicios seguía repitiendo, ni sanar ni morir, sino vivir para sufrir. Veía el futuro y leía los pensamientos. A Alejandro de Médicis le dijo que un día sería sumo pontífice pero que duraría poco en el cargo, y así sucedió. Se bilocaba, o sea se aparecía a gentes que estaban muy distantes y les llevaba mensajes. Curó varios enfermos. Los viernes sufría varios de los dolores que Cristo padeció el Viernes Santo. Y repetía siempre, Señor, hágase tu santa voluntad. El 25 de mayo del año 1607, al morir quedó bella y sonrosada. Tenía apenas 41 años. Su cuerpo se conserva todavía incorrupto en el convento Carmelita de Florencia donde pasó su vida.